Hola chicos, bueno mirad que tenemos aquí, que os vamos a enseñar hoy de forma muy rápida y lo vamos a subir así directamente para que lo podáis ver en 4K, todos aquellos que tengáis pantallas o tres que puedan reproducir en esta calidad, ¿vale? Ya os digo que no lo voy a editar, va a ser muy corto porque si no mi ordenador es una castaña y no me va a dejar subirlo y mirad que pasada de animales, que maravilla. Bueno, decir que este es el terrario de cuarentena, que aún así está muy bien, es súper amplio, es un metro y medio de terrario por 60 por 60 pero van a ir a otro de todo lo contrario, que va a ser un metro de ancho por un metro y medio de alto van a estar como reinas y la hembra está por allá arriba vamos a ver si la podemos coger o no quiera, pues nos quedamos con el macho que si no el vídeo se va a hacer larguito a ver dónde está la tuta esta ahí está bueno, os la voy a enseñar un momento la hembra también mirad que pasada mirad que pasada volvemos al macho y cortamos